Hola, buenos días, pues ya están desgeguitando, los muchachos están trabajando, empezaron de allá para acá, ya van hasta allá a la mitad, desde el Guamuchil, ya les falta poquito para llegar al final y de ahí se regresan, o sea, van así, de a muchos surcos entre todos ellos, y aquí van a venir al último, yo creo, terminan de limpiar. Y también me dijeron que van a abonar otra vez, porque les falta un poquito, como que les faltó abono a esta milpita, un poquito les dicen, y que ellos van a venir a abonar mañana. Gracias a Dios por un día más de vida, y gracias porque, pues, me das la oportunidad de encontrar gente que me apoye, ¿verdad? Como decía mi mamá, no hay que verlos, bueno, es que así nos acostumbro mi mamá, no hay que ver este, no son, bueno, nosotros no podemos ser patrones, nosotros somos, ellos nos ayudan, nosotros nos ayudamos, o sea, ambos nos ayudamos. ¿Ok? No es este, como para decir que son, que son, este, nuestros ayudantes, sino que son nuestro apoyo, ellos nos ayudan a que el trabajo, miren, aquí limpie yo, este, hasta este rato, me doy cuenta, porque hasta ahorita no podía entrar a la milpa. Este, este, aquí se limpia un poquito, pero ahorita ellos ya vienen de allá para acá, ahorita les voy a ir mostrando, como vienen de allá para acá, ajá, y este, como vienen de allá para acá, trabajando, van hasta allá, ajá, y ahorita ya fueron a almorzar, llegaron a las siete, y son chambiadores, son de Cuatlas Tecoma, ajá, y me dice, me dice mi amiga, dice, si ves que no trabajan bien, ya no les destrabajo, despídelos, sí, son familia por eso, vean. Y como dice el joven, en algunas milpitas les falta boni, tienen razón, todo esto es poco a poco, ya saben, el trabajo, todo lo que requiere. Ajá, miren, ahí van limpiando todo esto, todo esto, ya van hasta allá, en medio, a la mitad del terreno, a lo largo, y ahorita les, pues yo creo que hoy se acaba, hoy se echan esto, esta chamba, y mañana van a fumigar, digo, perdón, a abonar, este, es que, ahí va, miren, ahí va el trabajo de los muchachos, ajá, miren qué bonito, pues bueno, me da gusto mostrarles un poquito de la vida del campo, me voy a seguir caminando por la selva, ya saben, ahí están trabajando, no se ven, están escondidos entre la milpa, bueno, gracias a Dios que vinieron los muchachos a echarnos la mano, son de Cuatlas Tecoma, bueno, voy ahorita, ahí colgaron sus cosas, voy a seguirles contando la historia de la nena Blacks, bueno, cuando ya, este, pues ya me salí de la cooperativa, como les comenté, y pues, este, me dediqué al hogar, de hecho, yo siempre le ayudé a mi esposo, siempre vendía yo de todo un poco, ya saben, cosas de negocios, no de otra cosa, luego malinterpretan, este, las cosas, dice mi hija que un día andaba ofreciendo ropa y vende, bueno, dice, ay, vendo de todo, y así como que los hombres malinterpretan, pero no, ella vende chácharas, ropa, cositas que trae, este, a vender, bueno, aquí voy avanzando, bueno, les comento, pues ya cuando, ahí mismo, cuando estaba yo en la cooperativa, estaba yo, este, pues, con lo de la computación, con el curso que tomamos con, con los maestros, mi esposo, su hermana y yo, ajá, y pues hay algo, ¿no? y pues ya en la, en la escuela Felipe Villanueva, la secundaria de Ojo de Agua, pues ya, este, fui agarrando la forma de cómo trabajar, este, porque acuérdense que, que pues hay, todo se va actualizando, este, o sea, sí, también usábamos las, se sigue usando las máquinas de escribir, las computadoras, todo, todo eso se usa, para trabajar ahí, y así, bueno, y les sigo comentando, entonces, el maestro Zavala, siempre estaba pendiente de, de que, pues, se hiciera la justicia, que, que no abusaran, ni uno, ni otro, ¿verdad? no, pues, si tú cometiste un error, reconocer el error, sí, profe, me equivoqué, discúlpeme, no volverá a suceder, yo creo que nadie, somos perfectos en esa forma, todos nos equivocamos, y también les digo, que, siempre tuve suerte, no sé a qué se deba, eso es lo único que no sé, eh, a la secundaria Felipe Villanueva, pues, siempre, tenía yo atenciones de algún caballero, ya saben, eh, la conquista, ah, y, pues, yo no sabía, y hasta que se fue esa persona de la escuela, pues, ya, me enteré, que según yo, le gustaba, yo ni sabía, pero, bueno, ¿qué podemos hacer? luego, igual, este, una vez, un maestro, este, un profe de ahí, de la Felipe Villanueva, llegó, porque creo que estaba de incapacidad, algo así, y, regresó a la escuela a trabajar, y, ya, ya me había yo llevado a, a Heidi, a la secundaria, ya conmigo, me la llevaba, íbamos y veníamos las dos juntas, entonces, este, el profe pagó el desayuno, el almuerzo, cuando estábamos ahí, cuando dice, no, ya pagó el profesor, pero, ¿por qué? no, dice que él le invitó, no, le digo, no, 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 entonces, ya fui, le dije, y, este, no, y no, dijo la señora, es que ya pagó el profe, y le digo, es que yo iba a pagar, no, pues, ya no quiere, bueno, pues, ya, pasó, no, se le dan las gracias, y ya, entonces, yo fui, le di las gracias, y como tengo una hija muy, era celosa, mi hija Heidi, dice, no, como permite que le invite el almuerzo, que la, hija, yo ni enterada, no, cuando fui a pagar, me dijo que ya había pagado el profesor, o sea, yo, ¿qué culpa? y ya, y ya estaba yo viuda, o sea, mi esposo ya había muerto desde, ya tenía años que había muerto, entonces, no, mi hija siempre fue muy así de, de celosita, pues, y así, y este, y siempre todos los, las atenciones tuve de, de todas las personas, ya, ya nos, ya teníamos buena amistad con todas, ya, el trabajo era más bonito, más unidos todos, y así, así pasó un, un bonito ambiente en la Felipe Villanueva, ya, este, perdón, cuando hacían los convivios, de parte, en diciembre, para la navidad, y todo eso, eran también muy bonitos los convivios, éramos todos unidos, cuando hacían los convivios, este, en Tecámac, en la base aérea, pues, todos nos decían, no, pues, tú vas a ir, sí, yo también, todos nos cooperábamos ahí para convivir, para estar juntos en las mesas, uníamos nuestras mesas, todos los compañeros, ahí nos juntábamos, ninguno nos quedábamos, este, sin ayudarnos, todos nos ayudábamos, muy bonito, muy bonito. Todo era una cosa, una, una convivencia muy bonita para todos, y así, así, así se, así se, se hizo siempre, les digo que mis compañeras, Isabel Ortiz González, y mi amiga Graciela Montevallor, siempre me vinieron a Iscamilpa, siempre, hasta la fecha, yo les invito que vengan, aunque mi amiga Graciela, pues, ya es una persona más grande, y sí me gustaría cuando ya tengan, en qué transportar, ¿verdad?, para traerla, porque, pues, ya es más grande, y mi amiga Isa, pues, no, es más joven, y ahorita, no sé cómo esté, ¿verdad?, este, si ya se pensionó, si ya terminó su trámite, para que, cuando tenga, pues, la oportunidad, pues, que se venga a quedar aquí, le digo que ahorita está bonito la lluvia y todo eso, que vea el campo, que se vea, que le va a gustar, porque ahorita el clima está muy bonito, ajá, eso es lo importante, pero sí, sí, siempre es, este, grato tener, este, visitas que te aprecian, que te tienen cariño, la maestra Vicky con su esposo, a una ocasión invité a Lulú, pero quién sabe, ¿verdad?, a veces, tantas ocupaciones que tienen ellos, pero bueno, para mi amistad, para todos los de la Felipe y Villanueva, siempre les he dicho, cuando gusten venir, pues, nos ponemos de acuerdo, y aquí los esperamos, el maestro Juan Ángeles Pelcastre, no, 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 es un, era un profesor, ese sí no tengo, ese les voy a contar la historia bonita, cómo nos trató en el trabajo, nuestro director, no, 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 es una persona muy justa, muy, este, considerada, a todos nos tenía cariño, a todos nos respetó, y su esposa Lulú Lourdes, la maestra Lourdes, su esposa del maestro Ángeles Pelcastre también, me acuerdo cuando nos daban de, nos hacían comida, ¿verdad?, bien rica, barbacoa, y no sé qué tanto, ahí en la Felipe Villanueva nos trataban, la verdad, ese profe fue bien justo, nunca nos hizo que porque éramos secretarios, o porque eran de intendencia, porque eran de limpieza, o qué sé yo, no, a profesores, a todos nos trató por igual. Esa es otra historia bonita que les quiero contar, ajá, bueno, que tengan bonito día, que Dios me los bendiga, abrazos y besos para todos, y aquí seguimos en la chamba, en el trabajo de la nena blog, saludos a mi hermana Panchita, que dice que se le murió su perrito, y están muy tristes, igual este, gracias a este muchacho, este, que me ayudó con la camioneta, los que me ayudaron a acarrear el agave, ¿verdad?, ahí, aunque sea para el refresco, se les dio, y gracias porque, pues sin ellos no avanzamos también nosotros, como ahorita, pues también tenemos que trabajar. Ya me dijo este joven que vino, que anda aquí trabajando, dice que él sabe cómo se planta el agave, que él ya trabajó en eso, entonces ya tenemos a alguien que nos guíe también, a pesar de que nos van a dar, bueno, nos van a enseñar cómo se trabaja, cómo se hace, para que nosotros lo hagamos bien, y ojalá se logren todos los agaves, porque son tres mil. Yo, ahorita me comentó una amiga, una conocida, que también ellos les dieron hace tiempo, pero ellos les dieron dinero, dice que les dieron el dinero, y les dieron el alambre, y les dieron el agave, y que de hecho, pues, muchos agaves se les murieron, no se lograron todos, entonces, aquí no nos vayan a exigir que los tres mil vivan, así como vienen de un poquito más tristes y maltratados, ya se los enseña el video, cómo están. Ajá. Bueno, es un solo un comentario. Adiós.